Estamos de regreso, estamos recordando a 50 años del regreso de Perón a la Argentina con Carlos Ascheto. Carlos, bueno, si bien eso llevó tranquilidad, pero claro, la gente lo quería ver a Perón. Y internamente, pero cuenta la historia que también Perón decía, pero qué pasa, estoy preso, no me dejan salir, no podía Gaspar Campos. Sí, aclaremos, Daniel, que Gaspar Campos era una casa que había comprado el Partido Justicialista para que cuando Perón volviera la ocupara esa casa. Creo que Rucha había buscado una colecta, los gremios, todo, el puesto plata. Y claro, sí, Perón quería sentirse libre de reunir a la gente. ¿Te imaginas lo que era la movilización que se podía haber producido en ese momento? Era impresionante porque era el fin de la dictadura de esa, de la que se llamó Revolución Argentina. Y la gente estaba ya muy entusiasmada nuevamente con la política y la vuelta a la democracia y todos los sectores se sumaban para eso. O sea, podría haber sido una cosa muy grande. Claro, y a los militares, concretamente a la Junta de Comandantes, no les gustaba mucho esa idea porque decían, que los peronistas decían que esa era la casa de gobierno. Porque está, yo no conozco esa parte, pero dicen que está a 15 cuadras, 13 cuadras de Olivos. O sea, está cerca de ahí. Entonces iba a ser la nueva sede del gobierno, digamos. Bueno, que la fue por unos días. Claro. Y por algunas semanas, mientras Perón estuvo ahí, esa casa de la calle Gaspar Campos era visitada por multitudes, de jóvenes particularmente, pero también iban a visitar los dirigentes de otros partidos. Claro, los dirigentes de Bolivia que hicieron después el Frente Cívico, incluso el ex presidente Frondizi y todo eso. Sí, Frondizi fue al hotel de Ezeiza. Claro, esa noche. Cuando Perón estaba ese 17 de noviembre en Ezeiza, que no sabíamos en ese momento ahí si Perón estaba preso o no, lo que se veía, uno como cronista que andaba merodeando y estábamos, lográbamos entrar al hall del hotel, veíamos que había soldados apostados con ametralladoras de pie, de la Fuerza Aérea, porque el área del aeropuerto correspondía a la seguridad a la Fuerza Aérea. Bueno, y las negociaciones que se daban con... Claro, eso obligó a que precisamente dos militares se presentaran a los periodistas, uno de ellos, un tal Martínez. Ezequiel Martínez. Ezequiel Martínez. Era brigadier. Que explica de alguna manera dos puntos. Que era, que tenía que trasladarse a Gaspar Campos, pero durante el día, por cuestiones de seguridad, y que se le permitía hacer un acto con todo el pueblo, pero en un lugar cerrado, como un estadio, una cancha de fútbol. Lo recorda, más si lo decían. La Junta de Comandantes en Jefe, en la tarde de hoy, recibió dos requerimientos por parte de las personas que representan al señor Perón. Estos requerimientos fueron abandonar el área del Hotel Ezeiza para dirigirse al domicilio que tiene en la Ciudad de Buenos Aires el señor Perón. Y el segundo, poder poner en contacto con el pueblo, con sus partidarios, a Perón, en forma directa. La Junta de Comandantes en Jefe ha resuelto al respecto lo siguiente. El señor Perón puede abandonar su alocamiento en el Hotel Ezeiza mañana desde que comienzan las primeras horas de luz y de día. El único requerimiento que se formula es que con tres horas de anticipación se haga conocer al Estado Mayor Conjunto la hora que ha seleccionado el señor Perón para ir a su domicilio. Con relación a las posibilidades de que el señor Perón tome contacto con sus partidarios en forma directa, se ha resuelto darle las mismas facilidades que a todos los dirigentes políticos que han requerido estas facilidades hasta este momento. Es decir, poder dirigirse en local cerrado. Esto puede ser un campo de fútbol, puede ser el autónomo o cualquier otro lugar que a criterio del señor Perón o sus delegados les resulte útil y práctico para el fin que persiguen. Estaba marcando la cancha también, ¿no? Sí, sí. Pero vos sabés que el brigadier Ezequiel Martínez era la cara amable de la dictadura en ese momento. Era un tipo que respondía preguntas a los periodistas, hablaba con los periodistas. Era más conciliado. Quien está al lado, no es militar, era Edgardo Sajón. Edgardo Sajón fue el secretario de prensa y difusión del ANUSE durante la presidencia del ANUSE. Bueno, este mensaje lo recibe, por supuesto, el general Perón, pero no le gusta nada. Hay un relato tuyo que vos en un primer momento empezás a describir porque hay movimiento en la puerta de la noticia y da toda la sensación que Perón se quiere ir, digamos. Sí, sí, sí. No va a esperar hasta el otro día. Sí, pero esperó, ¿eh? Esperó, pero así lo registramos ustedes. 22 horas 15 minutos nosotros permanecemos con las cámaras de Crónica 10 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza siguiendo todas las alternativas de lo que aquí ocurre. Y digamos que se ha presentado una situación un tanto insólita. Se anunció en un principio, de acuerdo a fuentes justicialistas, que Juan Domingo Perón iba a abandonar el hotel internacional para dirigirse a su residencia de Vicente López. De inmediato, cuando todo estaba preparado, la custodia personal de Perón, efectivos militares rodearon el automóvil negro, que si ustedes lo pueden observar se encuentra ubicado justo a la salida del hotel, y también colocaron allí un vallado. También de inmediato llegaron al lugar nuevas tropas que se encontraban apostadas a cierta distancia del Aeropuerto Internacional de Ezeiza e inclusive se han instalado dos ametralladoras de pie apuntando hacia el hotel. Evidentemente, las conjeturas que se tejen aquí entre el periodismo en el sentido de que Perón quiere retirarse a su domicilio de Vicente López y las autoridades no se lo permiten. Eran ahora difíciles, ¿no? Muy difíciles y había mucha confusión. Mucha confusión porque los dirigentes peronistas informaban una cosa y los voceros del gobierno informaban otra cosa. Entonces los periodistas estábamos escuchando dos campanas y había confusión, no se sabía lo que iba a pasar. Después de lo que dijo el brigadier Martínez, que como todos habrán notado, le decía el señor Perón, porque todavía no le había sido restituido el grado militar. Después, cuando él dice que se puede ir en el día de mañana a primera hora, con tal que nos avisen, bueno, eso tranquilizó un poco. Eso tranquilizó un poco, algunos dirigentes ya se relajaron, Perón, que estaba en el segundo piso del hotel. Intentamos a la noche subir las escaleras, fue imposible. Imposible, ¿no? Los custodios no lo permitieron. Pero, bueno, descansaron esa noche y se programó la salida de Perón para el otro día a las 7 de la mañana en punto. Claro, porque después de eso, como a la hora, según tu relato, llega, ya se, Perón decidió, lo convenció, no decidió no irse y esperar hasta el otro día, llega a Cámpora nuevamente allí, acompañado con a Val Medina y está registrado también con una participación tuya. Exactamente las 23 horas y la situación creada aquí en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza parece tener un desenlace provisorio. Aparentemente, Juan Domingo Perón habría desistido de retirarse del hotel para dirigirse a la residencia de Vicente López. Eso, por supuesto, nos hace presumir, puesto que toda la custodia, tanto personal como los motociclistas de la policía, están ingresando nuevamente al hotel y el movimiento está cesando frente al establecimiento. Ahí está. Lo que sigue, a partir de que se va al ejército, Perón vuelve a su segundo piso, es lo que después vos lo relatás cuando finalmente hace la presencia allí Cámpora para coordinar lo que va a hacer seguramente el otro día. Sí, el ejército no se retira, digamos se repliega hacia zonas donde no se los veía, o sea, no rodeaban como hasta ese momento las instalaciones del hotel, pero estaban, estaban por ahí, se veían a lo lejos los camiones con soldados, por supuesto todos pertrechados y muy armados. La gente que había llegado hasta ahí, ¿se quedó? No, la gente, ¿qué gente? Digamos los simpatizantes que iban a ver a Perón. No, nadie llegó. No, no llegó, se los paraban kilómetros antes. Habían invitados especiales que tuvieron, que estuvieron ahí esperándolo a Perón, pero gente así del pueblo que llegaban en manifestación. No, 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 el ejército no permitió llegar a... Claro, estaba prohibido hacer actos y todo eso. Absolutamente, sí, sí, sí. Así que, bueno, fue una noche no solo difícil, sino complicada. O sea, estábamos mojados, no teníamos que comer apenas unas bolsitas con maní y teníamos que pasar toda la noche en vela, porque podía suceder. Y habían estado desde temprano haciendo esto, estaban cubriendo todo. Habíamos estado desde las 6 de la mañana ahí. Entonces tuvimos que pasar toda esa noche a la expectativa porque no sabíamos lo que podía suceder. Ahora sí vemos a Cámpora, la llegada de Cámpora. En este momento, cuando son exactamente las 23 y 5 minutos, llega un automóvil Falco, color celeste, con 5 personas a bordo. Aparentemente, no lo podemos desviar bien, pero es el doctor Héctor J. Cámpora y Juan Manuel Aval Medina que ingresan al Gran Hotel Internacional de Ezeiza. No sabemos, por supuesto, de dónde vienen en este momento, pero han llegado en un automóvil conducido por un suboficial de aeronautos. Bueno, yo supongo que a esa altura ya de la noche intercambiaban comunicación. La comitiva de Perón y el ejército, digamos, el gobierno. Sí, no era comunicación, eran negociaciones. Negociaciones, claro. Si ustedes van a hacer esto, nosotros hacemos esto. El gobierno ponía ciertas condiciones cada vez más flexibles, porque la presencia de Perón para ellos era una presión, no solo en seguridad, sino política muy fuerte. La idea de Lanuce, se supo después, que en esas negociaciones le transmitieron a los negociadores del Partido Justicialista, era que Perón fuera a la casa de gobierno. Claro. Y se estrecharan sus manos. Que le diera la mano a Lanuce. Que le diera la mano a Lanuce y Lanuce quedaba como... De la foto, buscaba. Claro, la persona que hizo posible el regreso de Perón, que en la Argentina tenía la mayor cantidad de simpatizantes y adeptos. Porque siempre la idea de Lanuce fue, a la vez, crear un movimiento político, ¿no es cierto?, para ir reemplazando de a poco... Un partido militar, digamos, como se decía. Un partido militar, sí. Por aquella época. Yo recuerdo que en aquella época, después, quien asumió una función parecida a eso, fue Francisco Manrique, que era el... Claro, que había sido funcionario. El ministro del Ministerio Social. Claro. Incluso, recordámelo vos, a lo mejor estoy confundido. Chamizo, creo que también... No, Chamizo fue dirigente y candidato a presidente por la nueva fuerza de Álvaro Alzobala. Era liberal, digamos. Liberal que... A ver, había militares, algunos militares también participaban de la idea de Chamizo. Pero no, Chamizo fue por un partido político que era la nueva fuerza. Claro. Vos decías recién que el partido lo encarnaba quien había sido ministro, digamos, de Acción Social. Sí. Eso es lo... Porque no te olvides que esto era en noviembre del 72. Y las elecciones fueron en el 73. Claro. Faltaba bastante todavía para organizarse internamente cada una de las fuerzas políticas. Bueno, tengo... No nos vamos en este programa, pero en el archivo he visto notas tuyas en esa época con él ya preparando la campaña. Si bien no decía cuál iba a ser el candidato a presidente, pero hablaba él, vino a Córdoba varias veces seguido. Sí, sí, sí. De todo, entrevistarlo a él. Teníamos un programa acá en Canal 10 que recibíamos a los candidatos que se iban postulando en ese momento y demás. Y se empieza a dar fuerza también, incluso en las provincias, y en el caso en Córdoba particular, ¿no? La fórmula para gobernador, se discutía un poco la ortodoxia peronista, digamos así, con Obregón Cano, la gente de la CGT negra y la... Los dos candidatos ahí de la interna eran Julio Antum, por la ortodoxia peronista, y Ricardo Obregón Cano, que era un poco la renovación, el progresismo, digamos, de esta cosa, donde se alinearon los sectores de centro izquierda, ¿no? Claro. Y también estaba Bercovich en esa época. Sí, pero en ese momento Bercovich era todavía un dirigente de segunda línea. Después ganó protagonismo y fue presidente del partido justicialista. Dada con la vuelta de la democracia. Exacto. Pero en esos momentos donde se estaban rearmando las fuerzas políticas, era de una efervescencia la política, Daniel. Claro. Como yo después no he visto. Es decir, sí, lo he visto después en el 82, al final de la dictadura, de lo que fue el llamado proceso de reorganización. Con Videla y todo lo demás. Exactamente. Hacemos, Carlos, una nueva pausa y ya regresamos. Dale. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.